Puede que para la mayoría de ustedes, mando es un genio, tal cual como lo acabamos de escuchar Pero quizás no puedan comprender la magnitud del artista que acaban de ver Esta persona nos inspira muchísimo Nosotros aprendemos de todas estas personas haciendo beatbox en Europa todos los días Intentamos todos los días sacar sus ritmos, sus combos, sus todo Claro, siempre con un toque de originalidad y nunca, siempre tratar de ser original, ¿no? Pero es muy muy importante que sepan que el artista que tienen aquí es una persona que le dedica muchísimo tiempo al beatbox Y que le ha dedicado muchísimo tiempo y que va mejorando día con día enormemente Entonces, me gustaría antes que nada que le dieran un aplauso más, buenísimo, ¿no? Uno de los premios, uno de los premios, no solo de Alemania, sino mundial Entonces, ya en varios campeonatos mundiales, en muchos premios internacionales haciendo presencia Entonces, muchas gracias por la oportunidad y gracias a ustedes también Bueno, les voy a hacer un pequeño beat Claro que no va a ser nada comparado con este No, no, no Entonces, espero que les guste, ¿ok? Esto es beatbox Disco is beatbox Disco is beatbox Disco is beatbox So, disco is beatbox Ah, Lauren So, disco is beatbox 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 And now So, disco is beatbox 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 So, disco is beatbox